¿Qué es Jalisco? ¿Qué es Jalisco nacional en donación de sangre? ¿Altruista? Bueno, Jalisco actualmente nos encontramos en el número 24 a nivel nacional con lectura al 2017. Es una mala noticia, sí, pero es una buena porque estamos trabajando arduamente la Secretaría de Salud Jalisco y el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea para fomentar precisamente y dar confianza y agilizar todos los procesos para que la gente pueda acercarse a ser donadores de sangre. ¿Confianza? ¿No tenemos confianza? Probablemente nos pasa muchas veces que llegas y dices, bueno, quiero venir a donar sangre, pero probablemente desde el momento en que te reciben a lo mejor es tardado, la gente que te está recibiendo, los procesos de captura. Nosotros a veces también tenemos una atención que no deberíamos de tener con la gente y hemos nosotros trabajado en el centro estatal muchísimo con la finalidad de que la gente confíe que nuestros procesos están bajo norma a nivel nacional e incluso tenemos acreditaciones a nivel internacional. Y eso poco a poco la gente empieza a tener confianza en la Secretaría de Salud Jalisco y en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Hemos trabajado en recertificaciones, hemos trabajado en acreditaciones y acabamos de ganar el premio nacional de calidad en salud 2017 el año pasado porque al final de cuentas tenemos que ponernos en el lugar de la persona que va a donar sangre. Y vivir lo que ellos viven con la finalidad de agilizar un poquito el proceso para ir a donar. ¿Cuál es el proceso actualmente? ¿Sólo hay un lugar a donde pueda acudir a donar sangre de manera altruista, el centro estatal? En el estado de Zapopan sí. Nosotros actualmente traemos un proyecto y un programa en beneficio de la población en donde tenemos una unidad móvil, la única a nivel nacional en estos momentos con esas características. Y la unidad móvil se mueve a todas las empresas que nos dan oportunidad de abrirnos su puerta con la finalidad de que si ellos no pueden acudir por alguna situación al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, bueno, pues nosotros vamos, agendamos, calendarizamos, damos una plática previa obviamente para quitar mitos, romper mitos, explicar el proceso. Y llegamos con la unidad móvil y todo el proceso desde que llegamos hasta que nos retiramos, captamos solamente y exclusivamente donadores altruistas. Y este proceso no debe de llevar más de 30, 40 minutos desde que llegas te registras hasta que te retiras donando sangre. Hemos tenido un récord de un donador en una empresa que nos abrió la puerta. En 17 minutos él se fue llegando, registrándose y donando sangre ya con el refrigerio. Entonces, nosotros sabemos que las empresas tienen los tiempos medidos o las escuelas, cuando vamos a las escuelas, ellos no se pueden retirar tanto tiempo de sus labores o los alumnos de las escuelas. Entonces, tuvimos que hacer varias estrategias con la finalidad de que saber que nuestra unidad no debemos tardarnos más de 45, una hora y obviamente que esté bajo norma todo para que nosotros podamos llevarnos la mayor captación de sangre altruista. ¿Qué tal con las empresas cuando tocan la puerta? ¿A la primera les abren? Actualmente hemos trabajado en colaboración con nuestra directora, la doctora Lupita Becerra. Desde el 2013 a la fecha del día de hoy, poco a poco ha ido aumentando. En el 2013 teníamos nada más 400 unidades de donación altruista. Al corte del 2017, las unidades ya se fueron casi a 3 mil de puro donador altruista. Antes sí nos costaba un poco más de trabajo. La unidad móvil, el 19 de septiembre, cumplió un año con nosotros. Entonces, ahora, afortunadamente ya tenemos calendarizado y ya la gente ya nos empieza a buscar. Las escuelas nos empiezan a buscar, las empresas nos empiezan a buscar y eso ahorita ya no ha sido tan difícil, pero sí ha sido el estar constante, constante el trabajar en conjunto y en equipo en el centro estatal. Las escuelas de educación superior, me imagino, por la edad. Las escuelas incluso, ¿sabe qué? Que hemos ido a escuelas, a colegios desde primarias hasta preparatorias y el proyecto, obvio, cuando no cumplen los requisitos de 18 años, se lo presentamos a los padres de familia. Y los padres de familia están haciendo ya la conciencia de enseñar a su hijo. Que lo vea, que va a donar. Y lo que hemos bonito, o sea, desde nuestro punto de vista, es que los niños son los que le piden al papá. Nosotros vamos y damos la plática tanto a los alumnos o a los padres de familia y les explicamos a los niños la cultura, el por qué ayudar, el para qué ayudar, el con quién ayudar. Entonces ellos van y dicen, papá, va a dar donación de sangre, tal día, tal hora. Entonces llegan nosotros los papás y dicen, pues me trajo mi hijo, nunca había donado, pero lo estoy haciendo por él. Y si no llega a esa unidad a donde trabaja el señor, la señora o a una institución de educación, es acudir al centro estatal. Las puertas del centro estatal están abiertas de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana en el horario que ellos quieran acudir. ¿Qué hago? ¿Hago una llamada previa cita? No hay fichas. Si uno llega de donador altruista, la donación por reposición estamos tratando de eliminarla al final de cuentas. Y si llega alguien de donador altruista, llega y dice, soy donador altruista, obviamente vamos a darle preferencia a él. Y inicia la captura y inmediatamente pasa al proceso. ¿Quiénes no pueden donar sangre? Ok, existen muchos mitos. No se puede donar sangre cuando tuviste hepatitis A después de los 10 años de edad. No se puede donar sangre cuando tú tienes algún factor de riesgo. ¿Cuáles serían? A nosotros en el centro estatal de la transfusión sanguínea tenemos un equipo de alta tecnología en donde nuestros periodos se nos resumen a 4 meses de edad. Si tú te vas a otra institución privada o pública, te van a deferir por 12 meses. Nosotros solamente 4 meses tatuados, no piercing, no perforaciones, no acupuntura, no tatuajes, no varias parejas sexuales, no nueva pareja sexual, 4 meses a la fecha del día de hoy. No cirugía 6 meses a la fecha de la donación. No zika, dengue o chikungunya a las 6 meses a la fecha de donación. Entonces, en otras instituciones o en otros bancos de sangre que no tienen el equipo que nosotros contamos, porque al final de cuentas sabemos la importancia de revisar efectivamente que la sangre sea segura, tenemos un equipo de alta vanguardia que estos elimina, en lugar de 12 meses, ahí no sea periodo de espera, a 4 meses a corta. Porque a lo mejor a esa persona se le olvidó una fecha o mienten sus respuestas. Es correcto. Y a lo mejor esa sangre ya no es tan segura, hay un proceso después. Exactamente. Es por eso cuando uno va a donar de manera altruista, tú no tienes la angustia o la presión por alguien, algún familiar. Entonces, cuando nosotros buscamos la donación altruista, la gente es bien honesta. Existe un periodo de ventana de todos los microorganismos que nosotros analizamos y un periodo de incubación que laboratorialmente hablando todavía no es detectable el virus a nivel de DNA. Entonces, cuando la persona va a donar de manera altruista, ese periodo de ventana casi está libre, porque son muy honestos con las respuestas. Versus a la gente que va a dar donación por reposición, es ahí cuando nosotros tenemos que tener un poquito más de cuidado y decirle al donador, tenemos que ser honestos, etc. Pero ese es el motivo por el cual estamos nosotros fomentando la donación altruista. Si a mí me fueran a transfundir, a ti te fueran a transfundir o a alguien de nuestros seres queridos, quisiéramos que esa sangre sea lo más pura, limpia y sana y segura. Es correcto. Porque ¿cuántas unidades se requieren, no sé, al día en los nosocomios del Estado? Exacto. Nosotros como Banco de Sangre damos cobertura a todos los hospitales de la Secretaría de Salud. Entonces, damos cobertura al Instituto de Cancerología, a la licencia de cancerología, damos cobertura a Cruz Verde. Entonces, nosotros por lo menos debemos de tener 70, 80 unidades libres diarias y esta pues necesitamos, quitando las que ya tienen cirugía programada, quitando las que ya tenemos nosotros previstas, libres por cualquier siniestro que puede existir o cualquier urgencia que debe haber. Al día, 70, 80. Y cuando llegan, ¿cuántas personas al día? Nosotros, altruistas, bueno, en una campaña exitosa, nosotros nos hemos traído 81 unidades en un día, en una campaña exitosa. Entonces, tenemos nosotros que tener una buena planeación de la promoción y un éxito en la campaña para que efectivamente los 80 unidades que nosotros requerimos por día sean las que tenemos que traernos de campaña. Y sobre todo, ¿hay tipos de sangre? ¿Se requiere algún tipo de sangre? Toda la sangre es necesaria. Toda la sangre es necesaria. Porque nosotros no sabemos si algún accidentado vaya a requerir X situación o X tipo de sangre. Toda la sangre es bienvenida en la donación de sangre al truista. ¿Cuánto me voy a tardar desde que llego y digo yo quiero donar sangre hasta que salgo? Ok. El proceso son 30 minutos en la unidad móvil. 30, 40 minutos desde que llegas te registras, empiezas la biometriamática. Después de la biometriamática, la cual sale en un minuto, tú ya estás siendo entrevistado por el médico dentro de la unidad. Nosotros como médicos estamos entrevistando un 40% de la entrevista cuando yo ya estoy recibiendo el resultado de la biometriamática. Entonces, conjuntamos la entrevista médica, revisamos laboratorialmente hablando y posteriormente, si eres probablemente apto que tu sangre sea a esperar resultados de laboratorio, sales, te acuestas en el sillón, si tú inicias tu proceso de extracción, la cual dependiendo de qué tan hidratado está el paciente, pero generalmente no debe de llevarse más de 7, 10 minutos la extracción en sí. Terminas la donación, pasas al refrigerio, al lado del refrigerio, consumes tus alimentos y te retiras. No es algo mareada, ¿no? Bueno, esa es una parte de nuestra obligación en evaluación. No puedes detener un ayuno tan prolongado, que es lo que sucede muchas veces cuando vamos a donar sangre y que terminas mareada, sintiéndote mal, que nunca más quieres volver a donar sangre. Precisamente lo que nosotros hacemos, no tener un ayuno más de 12 horas hasta que estás donando, un mínimo de 4 horas. Mucha gente cree que al ir a donar sangre no les van a tomar una química sanguínea y no. Ellos dejan de comer, están tomando, no toman agua, entonces entre más hidratados pueden comer fruta, un juguito, café sin leche, con azúcar e ir a donar sangre. Bien, pues déjenos la dirección, doctora. ¿Hay también algún teléfono para más información? Sí, nuestro domicilio de esta avenida se equipa número 1050, les dejo el correo electrónico promoción.cets.gmail.com y mi teléfono, por cualquier cosa que requieran, 3318-485551. Estamos a sus órdenes. Gracias, doctora Yolanda, un gusto. Vamos a la pausa, regresamos con más.